¿Te preguntas cómo canjear tu tarjeta regalo de Apple? En este vídeo, te guiaré por los sencillos pasos necesarios para canjear tu tarjeta regalo de Apple y empezar a gastarla en lo que quieras. Desde encontrar tu código hasta añadirlo al saldo de tu cuenta, te mostraré todo lo que necesitas para un proceso de canje fácil y sin complicaciones. Así que asegúrate de ver este vídeo hasta el final para saber cómo empezar. Abre la App Store de Apple y, a continuación, pulsa en el icono de perfil situado en la esquina superior derecha de la pantalla. Una vez que estés en la página de la cuenta, toca donde dice Canjear tarjeta regalo o código. Y ahora tienes dos formas diferentes de canjear tu código. Puedes utilizar la cámara para escanear el código o introducirlo manualmente. Así que si quieres escanear el código, pulsa sobre Usa la cámara. Y basta con escanear el código. Y si quieres introducir el código manualmente, simplemente toca donde dice Introducir código manualmente. Ahora puedes introducir el código y pulsar el botón de Canjear y el crédito se añadirá a tu cuenta de Apple. Así termina este tutorial. Si tienes alguna pregunta sobre este proceso, házmela llegar en la sección de comentarios. Y si este vídeo te ha ayudado, por favor, dale un gran pulgar hacia arriba y suscríbete a este canal para ver más vídeos tutoriales como este. Muchas gracias por vernos y que tengan un buen día.